Una nueva aventura comienza sobre el cementerio de Trenes, a 3 kilómetros de la plaza central del municipio de Uyuni, siguiendo las vías del tren que llegan hasta Villasó. Y amigos de a todo terreno, esta vez nos encontramos en el cementerio de Trenes, un lugar muy concurrido por los turistas acá en Uyuni, así que estaremos viendo la maravilla que esconde este cementerio. Un lugar desolado y plagado de maquinarias ferroviarias antiquísimas, mismas que fueron siniestradas y que hoy nos abre la puerta al pasado de Uyuni, aquel pueblo de principios de siglo cuando el auge de la minería apuró la llegada de los ferrocarriles a Bolivia. El cementerio de Trenes ha visto pasar los años de su gloria, hoy las rieles por los que circulan van desapareciendo como las antiguas estructuras de las locomotoras. El paso de los siglos se evidencia en el cementerio, que acoge una decena de maquinarias encerradas. La sola imagen de esta máquina era el símbolo inequívoco del progreso y por ende motivo de algarabía y pomposas ceremonias oficiales. Esa fiebre fue furtiva, pues pronto se supo que los trenes se llevaban mineral, pero no traían más que cansados pasaderos y trabajadores. El progreso no llegó y es por eso que los trenes se quedaron. En otra época las máquinas brillaban con el lustro de la novedad. Hoy es solo hierro viejo, pero eso no impide que los turistas del interior y exterior del país visiten estas ruinas para asomarnos a una pequeña parte de nuestra historia. Y bien amigos, ya a punto de salida a Cochabamba, estamos en la estación de Uyuni y bueno, vamos a hacer nuestra primera parada en Oduro y ya luego estaremos en Cocha, despidémonos de toda la aventura que pasamos en este viajecito. La verdad, grandes experiencias, pero bueno, sanemos. Nuestra primera parada va a ser a Oduro, son aproximadamente unas 8 horas de viaje. Acá de Uyuni es imposible encontrar pasajes para irnos, pero sin embargo, logramos conseguir, al menos conseguimos para llegar a Oduro de Oduro. Dios sabrá si conseguiremos para llegar a Cochabamba. Y es así que este viaje lleno de aventura e historia culmina en el vagón del tren Guaraguay, rumbo a la tierra minera situada a más de 300 kilómetros de la comunidad de Uyuni. Nos referimos a Oduro, donde en el recorrido apreciamos exuberantes mensajes, áridos y cejas y con la alegría de llegar a nuestro río. Y en este tramo tuvimos la oportunidad de conocer a grandes aventureros al igual que nosotros. Las 7 horas recorridas en este andén fueron recompensadas con el vistoso paisaje del lago Popó, un espacio natural que alberga a diferentes especies de aves y peces. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!